¡Qué buenas hasta ayer! ¡Dabu te sienta bien! ¡Aaah! No vuelvo a conocer familiares de Folagor. Dígame. Buenas tardes señor Lolito Fernández, Folagor ya ha compartido con usted la encuesta de la visita del club de striptease de ayer que hicieron ustedes dos. Por favor, diga su satisfacción con el servicio recibido por parte de su compañero. ¡Mi satisfacción es que me cago en tu puta madre! Hasta luego. Hola amigos y bienvenidos a esto, que ya sabéis, ya sabéis lo que es. Y bueno. Aquí ya está. Aquí puedo mostrar esto. 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 Y esto. Ahora. Adiós. Sí que siento ese tío mi vida, así que... ¡Adiós!